Sí, muy buenos días. Aquí me encuentro en la calle 29 con la quinta, pues donde ya los delincuentes ya se llevaron esta tapa con la base, la despegaron con la base totalmente, así como se puede observar. Y lo mejor, pues que no tiene una señal adecuada, pues de a un momento a otro un vehículo se puede ir ahí y va a ser un problema o una moto, porque esa es la señal que tiene y es un hueco bastante grande. Gracias.